¡Hola mis queridos confis! ¿Cómo están? Yo soy ElChavid y sean bienvenidos a un nuevo video ¡Bienvenidos a Apex Noticias con ElChavid! Así es chicos, y pues bueno, sean bienvenidos a este nuevo video donde, pues bueno, vamos a estar platicando sobre algunas noticias que han estado saliendo, algunas cosas que se han estado filtrando sobre lo que es el futuro del juego de Apex Legends Así es chicos, y pues bueno, antes que nada, antes que nada, y para poder comenzar con este video pues bueno, la verdad es que el día de ayer tuvimos una nueva actualización para poder corregir algunos errores sobre Playstation 4, Xbox One y PC Si aún todavía no lo has visto, confi, pues bueno, te lo dejo aquí arriba en una etiquetita para que lo vayas a ver, ya que pues bueno, aparentemente sí se han solucionado varios errores han solucionado lo que es la estabilidad del juego en cuestión de conexión y otros fallos y pues bueno, la verdad es que estoy súper contento porque el día de ayer estuve jugando casi todo el día y no tuve problema alguno Así de que, pues bueno, si no lo has visto, pues ya sabes, confi, lo puedes ir a ver en ese etiquetita que te apareció hace un momento Muy bien, ahora sí chicos, vamos a comenzar con lo que es el video del día de hoy y la verdad es que han surgido muchísimas cosas acerca del videojuego de Apex Legends Han surgido bastantes cositas, entre ellas nuevas actualizaciones que se van a venir para el futuro y que también, pues bueno, de alguna manera van a implementar o van a agregar ya se viene a lo que es el juego La primera de ellas chicos, es de que, pues bueno, ya saben que el día de mañana tenemos lo que es una nueva arma Vale, el día de mañana estarían metiendo lo que es una nueva arma La cual, pues bueno, les estaré metiendo en este preciso momento, les estaré metiendo lo que es esa arma Porque, pues bueno, de alguna manera es un arma que ya habían comentado Bueno, me habían comentado precisamente el día de ayer en un directito, uno de mis suscriptores Me había comentado que iban a meter lo que era una nueva arma Supuestamente esta arma iba a entrar el día de hoy Sin embargo, pues bueno, por alguna u otra razón Sin embargo, por alguna u otra razón, bueno, pues parece que no, digamos que no se hizo lo que es esa actualización de esta arma Y por lo que he estado investigando, bueno, por lo que me puse a investigar Esta nueva arma estará llegando, ya sabía, en el día de mañana Así es, el día de mañana estará llegando lo que es esta nueva arma Y la verdad es de que, pues no sé, el arma se me hace así como que, no sé Va a estar como que un poquito chetadilla Porque, pues de por sí las escopetas ya están súper chetadas Con esa madre que, pues bueno, son las escopetas francotiradores Que, pues no manches, o sea, digo, a determinada distancia La escopeta casi casi te quita más del escudo Bueno, te quita más de la vida y aparte te quita también parte del escudo O sea, digamos, las escopetas están súper chetadísimas Y aparte todos los mancos están ocupando escopetas Entonces, pues bueno, la verdad es de que esta arma que van a meter, chicos Pues bueno, la verdad es así como tipo rayos láser y todo este rollo Bueno, no rayos láser, sino rayos magnéticos y todo este pedo ¿Vale? Así como si fuera, así como si fuera la de Boshon O así como si fueran tipo escopetas Más o menos de ese estilo Pero parece ser que va a ser como, digamos, de alguna manera como tipo ligera Digamos que va a ser similar como la de Boshon O por lo menos, eso es lo que yo alcanzo a percatarme en el video Que se filtró, vaya, bueno, más que nada No que se filtró, sino que publicó, ya sea bien la gente de Respawn Publicó esta arma que estará saliendo a más tardar el día de mañana No sé ustedes qué opinen, chicos, la verdad, sobre esta arma No sé ustedes qué opinen Pero la verdad es que se ve genial el arma La verdad es que se ve muy muy buena lo que es el arma Pero, pues bueno, sería cuestión de probarla Aunque yo siento que va a estar un poco chetadita ¿Vale? Pero, pues bueno, no está de más probarla Y ver qué tal está, ¿de acuerdo? Ahora, por otro lado, chicos, también, pues bueno, la verdad es que la gente de Respawn Pues bueno, está pensando meter en una nueva modalidad En donde, pues bueno, nada más haya, ya sea bien ¿Cómo se llama? Una nueva modalidad donde haya lo que es un juego de titanes Vaya, ¿no? O sea, digamos un tipo Battle Royale Pero de puros titanes Entonces, pues bueno, la verdad es que Digamos que de alguna manera no me está gustando el camino Que está agarrando lo que es el Apex Legends Porque, no sé Como que siento que el juego lo quieren convertir en Titanfall ¿Me explico? Así como que quieren agarrar Y como el Titanfall no pegó Entonces quieren agarrar Y como ya vieron que Battle Royale sí está pegando Bueno, el Apex Legends está pegando Que es, obviamente, digamos Que este juego se creó en base al juego de Titanfall Pues bueno, según ellos decían O comentaban que no querían que tuviera nada que ver con Titanfall Pero pues al final están haciendo ese tipo de situaciones Porque, pues bueno Aparentemente están viendo la posibilidad Obviamente, a ver chicos Que esto quede súper clarísimo, ¿vale? Y que esto quede súper, súper clarísimo Porque, pues obviamente no son cosas que ya vayan a suceder Son rumores, son chismes Son suposiciones, ¿vale? Son puras especulaciones entre la comunidad Del juego de Apex Legends Y también entre la gente de Respawn Y la gente que está tuiteando Y todo ese desmadre Entonces, todavía no es 100% ¿Cómo se llama? Todavía no es 100% Que sea real todo esto Pero, pues bueno Según esto están viendo la posibilidad De que, pues bueno Sea de alguna manera ¿Cómo se llama? Sea de alguna manera Algún nuevo modo de juego Carajo, ya no sé ni siquiera pronunciar Algún nuevo modo de juego Donde, pues bueno Quieren meter lo que es la mecánica De doble salto Y white running de Titanfall Y, pues bueno Obviamente el juego Se está perfilando Perdón Para este tipo de evento Bueno, para ese tipo De modalidad del juego Donde, pues bueno Nada más existan Lo que es un Battle Royale De puros titanes Entonces, pues bueno La verdad es que De esa manera No me está gustando mucho Que esté agarrando ese tipo de rumbo Porque, pues bueno Prácticamente es así Como si quisieran mudar El Titanfall O quisieran mudar Al Battle Royale Entonces, como que eso No me agrada bastante Pero bueno La verdad es que Todo cambio Es bien Es bueno Aunque la canción Xavi, de verdad De verdad Que no puedo creerlo Xavi Que no sepan Ni pronunciar las palabras Pero bueno La cuestión chicos Es de que Pues bueno La verdad es que Siento que quieren mudar El Titanfall A lo que es aquí El Battle Royale Y, pues la verdad Es que no me está gustando Muchísimo Ese tipo de situaciones Entonces Pero, pues bueno Digamos Todo cambio es bueno Y si viene Una nueva modalidad de juego Que nada más sea Una nueva modalidad Que no la metan Dentro del Battle Royale Por favor Electronic Arts Por favor Señores de Respawn No la vayan a cagar Metiendo cosas que no Por favor No la vayan a cagar Metiendo cosas que no Por favor Entonces Entre otras cosas chicos Además de que Pues bueno Tienen pensado Meter esta modalidad de juego De que nada más sean De puros titanes Bueno O sea Digo De alguna manera Perdón que me regrese chicos Pero bueno O sea A mi si me gusta Me gustó Titanfall Cuando probé la beta Me gustó Titanfall Pero tampoco no me gustó Como para un juego Que estuviera jugando Pues constantemente ¿No? Como lo he estado haciendo aquí Con Apex Legends Entonces Pero bueno Igual si hay esa modalidad De juego con los titanes Pues estaría Estaría genial ¿No? Estaría genial Poder probar Esa nueva modalidad Donde haya nada más Puros titanes Vaya ¿No? Donde podamos Invocar a los titanes Y poder jugar con ellos Entonces chicos Pues bueno Por otro lado También se ha filtrado Que van a meter Lo que es Una nueva Un nuevo vehículo A lo que es el juego Se ha filtrado chicos Que van a meter Lo que es Un nuevo vehículo A lo que es el juego Lo cual Pues No sé Si esté bien O esté mal Siento que El mapa Está demasiado pequeño Como para que puedan Meter lo que es Un vehículo Aunque pues bueno También digamos De alguna manera En Fortnite Metieron aviones Y metieron carritos De golf Y motos Y metieron Las estas ¿Cómo se llama? Las squad O las motos O las cuatrimotos Como le quieran llamar Entonces pues bueno Igual y aquí también Lo pueden hacer Sin embargo Siento que pues bueno No estaría bien Un vehículo Siendo que el mapa Está pues algo Algo pequeño Pero bueno La verdad es como Les voy a comentar Todo cambio Es bueno Y pues bueno Si realmente Lo saben hacer Pues que lo metan Pero si no lo saben Hacer Mejor que ni se metan En ese rollo Entonces pues bueno Resulta chicos Que pues bueno Este vehículo Se va a llamar Hover Big Vale Se va a llamar Hover Big Y será un vehículo Obviamente para tres personas Un conductor Y dos pasajeros En el cual pues bueno Ese vehículo todavía No se sabe Cual sea específicamente Cual sea el diseño No hay nada Simplemente pusieron El nombre del juego Que se va a llamar La Hover Big Entonces pues bueno Creo que de esa manera Está muy chido Y bueno Aparentemente chicos Perdón Aparentemente Se ha filtrado Lo que es El nuevo modo solo Vale Que pues bueno Este modo solo Al momento de que Te maten O al momento de que Te noquen Pues bueno Vas a tener un lapso De 30 segundos Para poderte reanimar Vale Para poderte reanimar Y pues bueno Seguir ya está bien En combate No se como vaya a estar Ese rollo Pero pues es lo que Se está filtrando Que en esa nueva modalidad De solo Pues bueno Vas a tener 30 segundos Para poder reanimarte En dado caso De que te noquen Y este Como se llama Y poder seguir Dentro de lo que es El combate Como les vuelvo a comentar Chicos Obviamente no hay nada Específico No hay nada Que ya sea un hecho Que va a meter Allá sabiendo Lo que es el juego Entonces Pues bueno Por ese lado Pues está Digo está bien Que estén metiendo Cositas nuevas Que estén metiendo Actualizaciones Y todo este rollo Entonces La verdad es que La modalidad De juego De los Titanfall La verdad se me hace Así como que Una modalidad Un poco Chida La verdad Para tener por lo menos Otro tipo de modalidades De juego O sea realmente Quieren meterse De lleno A lo que es el juego Entonces Pues bueno La verdad es que Todavía no sabemos Chicos Todavía no sabemos Si realmente Todo esto Vaya a suceder Pero lo que Si sabemos Y que es 100% real Es de que En el mes de marzo No sabemos Que día todavía Pero en el mes de marzo Va a haber nuevas Actualizaciones Y pues bueno Posiblemente se vengan Todos estos cambios Y pues bueno Al día de mañana Tendremos que esperar Ya sea bien Lo que es la nueva Actualización Para lo que es Esta nueva arma Que se ha filtrado Muy bien Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que son las Apex noticias Con el Chavit Yo sé que todavía Este no es mi fuerte Necesito yo poder Complementarlo Necesito poder crear Un diálogo Para que todo salga bien Pero pues bueno Hasta aquí lo vamos a dejar Chicos Espero que te haya gustado Ya sabes Un like todo rico Colino se agradece Porque endulza Mi corazoncito Y pues bueno Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Hasta la próxima Bye 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 Gracias por ver el video.